Los saludamos desde uno de los municipios más importantes del estado de Jalisco, desde el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y estamos justo hoy en el centro privado de Tlajomulco de Zúñiga. Y estamos aquí con nuestro director, amigo, maestro, un gran líder, impulsor, no solamente en Tlajomulco, quiero platicarles, también en todo lo que es la Ribera de Chapala, Francisco González, una personalidad, un buen amigo, una gente honesta y trabajadora, que quiero preguntarle, ¿cómo empezó? ¿Por qué se involucra con esta parte de los métodos? Pues mira, es curioso, esto nació ahí en la Plaza de la Liberación, me estaba dando bola y me prestó el periódico El Bolero, y leí que ya no ibas a tener que ir al juzgado, y me entró la inquietud de primer orden de que ya iban a privatizar la justicia, y eso me puso a investigar y a leer, y eso me llevó al primer diplomado de métodos alternos, y con el afán de impugnar, de reclamar, de manifestarme en contra de la privatización de la justicia, fue que fui conociendo esto, y ya cuando me enteré realmente de qué se trataba, pues me di cuenta que era algo muy bueno, y pues cambió totalmente mi perspectiva, y eso me hizo que, pues inclusive ser de la primera generación de certificados en métodos alternos por el Instituto de Justicia Alternativa, así fue como yo me involucré en eso. ¿A 10 años qué nos compartes? Pues a 10 años te puedo decir que estoy muy satisfecho porque aquí tenemos 8 años operando como centro, y la verdad la gente se reía de nosotros a carcajadas, una vez le propuse a un ponente del auditorio de ahí de Ciudad Judicial en un tema que le digo, ¿por qué no llevan eso a los métodos alternos? Es como si hubiera contado el mejor chiste, o el último chiste, uno de los mejores comediantes, soltó la risa todo el auditorio. ¿Qué tal? No hay ya dónde meterme, me quería esconder, y ahorita pues ya veo que todo mundo pregunta, y hay gente que nada más llega y toca para saber de qué se trata esto. Te comparto, en la inauguración de esta semana de mediación, y recordemos que este es el mes de la mediación en Jalisco, estuvieron los tres poderes, en la sede más distinguida de la Universidad de Guadalajara, en el Paraninfo, en un escenario espectacular, ¿qué opinas de eso? No, pues opino que se ha avanzado muchísimo, yo admiro la postura del presidente del Consejo de la Judicatura, del apoyo total a los métodos alternos, y realmente pues el poder ejecutivo también le ha dado, pues sobre todo presupuesto que es lo que ocupa, ojalá y lo duplicaran, pero sí creo que es un logro bastante grande y en algo que tú tienes mucho que ver, porque tú eres de los grandes difusores del sistema, de los métodos alternos, y más en lo que se refiere a métodos alternos privados, a mí me ha tocado estar en tus programas y la verdad te admiro por esa parte, y hay que reconocerte que eres de los verdaderamente impulsores. Oye, pues muy agradecido, pero estaremos más agradecidos que nos visiten, que nos visiten en nuestros centros, Mediare es una organización nueva que surge como el ave fénix de una gran cantidad de impulsores como tú, ¿qué opinas y qué les dirías a los compañeros mediadores? Bueno, pues antes que a los compañeros mediadores, quiero decirle a quienes no están involucrados en el sistema de los métodos alternos, a quien tenga la oportunidad de ver esta cápsula, a cualquier ciudadano que ve esta cápsula, y también a los mediadores, pero más recalcarle a quienes no están involucrados, a quienes no conocen, que se acerquen a ver que antes de ir a denunciar o antes de ir a hacer una demanda, primero vayan a un centro de métodos alternos, ya sea público o privado, y a los compañeros que están iniciando, que a veces anduvimos y a lo mejor les va a pasar a los que apenas están empezando, de andar a medio comer y a medio dormir y a veces a medio traer para la gasolina, que no claudiquen, porque realmente mucha gente piensa, crees que esto es un gran negocio, hasta la fecha no lo es, que no se desesperen, que sean tenaces, que sigan tu ejemplo y que esto es bueno y que es una realidad que no tiene reversa. Pues yo quiero agradecerte tus palabras, porque es cierto, estamos predicando, no estamos sembrando para seguramente en algún momento cosechar, pero lo más importante es la satisfacción de que llegan y solucionen su conflicto. Así es, así es, y creo que en un momento dado Mediare TV tendrá que hacer un programa con testimonios de personas que han resuelto su conflicto, conflictos que sacaron del juzgado y se vinieron aquí al centro y en un par de días lo resolvieron o en una sesión, entonces quiero decirte que situaciones como las pensiones alimenticias, la custodia, la convivencia, son cosas que se pueden resolver inclusive en una sesión y tenemos expedientes que llegaron de juzgado que tenían año y medio, dos años en el juzgado y en una sesión lo resolvieron. Entonces, creo que es oportuno, aun si ya estás en el juicio, buscar el auxilio de un facilitador. Muy bien, pues sí, en una hora, en dos horas, y no importaría que fueran más de cinco, se soluciona. Cuenten con que usted tiene la voz de su propia solución. Y como tienes una frase padrísima que acabo de leer, dice, la mejor forma de escapar de un problema sencillamente es resolverlo. Sí, es un regalo que me lleve por ahí leyendo un libro. Muy bien. Pues bueno, estamos aquí con el vicepresidente de Mediare y queremos invitar a todos los colegas mediadores de Jalisco y de todo México que se sumen, que se sumen, que además es muy valiosa la participación de todos, porque unidad no significa uniformidad y podemos lograr muchas, muchas cosas juntos. No, efectivamente, tiene razón. La diversidad es lo que nos hace más fuertes, porque realmente a veces queremos resolver los problemas, yo les digo a personas que convivo, que tienen, digo, háganme cuenta que estamos visualizando el conflicto con un embudo. No es lo mismo ver el conflicto desde la parte ancha del embudo, que darle vuelta al embudo. Entonces, pues a veces hasta suelta el embudo, o sea, no nada más, si puedes, si no se puede de otra forma, darle vuelta al embudo, pero si puedes, mejor quita el embudo, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una visión más amplia. ¿Qué es lo que hace el facilitador realmente? Ayudar a las partes conflictuadas a tener una panorámica más amplia de su conflicto. Perfecto. Pues estamos hoy aquí desde Tlacomulco. Les mandamos un cordial saludo. Y no dejen ver las cápsulas. Vienen muchas cosas más.